y pero hay que grabar una foto, bueno espérate que le hago un vídeo, estrenando, venga más pa' vida, me voy, se ve, con las prisas y las paredes, ya las pido tu, lavando, venga, para que se vea, estrenando la nueva zona de escorpio con su resilla y todo esto es lo de resilla bueno con el pelotazo, queda inagulado, a ver, he cogido la cinta y la cintillera para cortar ya me arranca el techo con la de esto a ver no, por el paso sí